Venezuela nos espera todos los días. Tenemos noticias que ofrecerles a todos ustedes. Informarles que manifestaciones, tensión tras las elecciones, la principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática, ha firmado este mismo miércoles que una eventual sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre los resultados de los comicios presidenciales del 28 de julio, cuya victoria el Consejo Nacional Electoral atribuyó al presidente Nicolás Maduro es ineficaz y nula, conforme a nuestra Constitución, dice, sería ineficaz y nula toda eventual sentencia de la sala electoral que pueda validar el fraude electoral que se pretende imponer. La Luz llega al programa. Azabache, muy buenas noches. Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Muchas gracias por esta oportunidad y un abrazo de corazón a corazón. Como siempre, importante tu participación en el programa hoy para hablar de una noticia que nos llegaba a través de ABC, el SEBIN, la maquinaria del terror del chavismo para aplastar a la disidencia. Explícanos, cuéntanos, congela la sangre escuchar este titular, Azabache. Así es. El SEBIN significa Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y es la principal agencia de inteligencia de Venezuela. Se encarga de la seguridad interna del Estado y conocida por sus métodos represivos bajo el gobierno chavista, incluyendo la vigilancia, detención y tortura de opositores políticos. El régimen utiliza tanto el SEBIN como la Dirección General de Contrainteligencia Militar llamada DG-SIM para reprimir a la disidencia y ha documentado testimonios de, escuchen esto, que es importantísimo, palizas, descargas eléctricas en genitales, asfixia con agua, sustancias tóxicas que les dan a los presos, cortes y mutilaciones, violación con objetos y alimentación forzada con heces fecales, vómito, entre otros delitos infrahumanos y terribles. Entonces, yo les quiero hacer un análisis rápidamente de lo que es este aparato que sirve al chavismo como represor y de persecución a los ciudadanos de Venezuela. Violaciones de los derechos humanos individuales. El SEBIN opera sin respeto ni a la vida, ni a la libertad, ni a la propiedad privada. Tortura como herramienta de control. El uso de la tortura es un ejemplo extremo de la coerción estatal que destruye la libertad, en Venezuela. Represión de la disidencia, un Estado que persigue a quienes expresan opiniones contrarias, es la definición misma de lo que es la tiranía chavista venezolana. Estados sin control. Por ejemplo, el poder absoluto del SEBIN muestra los peligros de un gobierno sin límites ni rendición de cuentas. Y, por supuesto, el miedo y la sumisión, la creación de una atmósfera de miedo, es una táctica que utilizan los regímenes para buscar perpetuarse en el poder a costa de la libertad. Mira, yo tengo 25 años sin abrazar a mi familia, 25 años, que no son dos días. Y hoy te puedo decir que no puedo hablar con mi familia, porque tienen censurado todo y el miedo y el terror impuesto hacia la población no permite ni siquiera comunicarnos con nuestras familias que están dentro. Azabache, tengo que confesar que me has dejado sin aliento. Estoy sobrecogida, tengo los brazos con los pelos como escarpias, si me permiten ustedes la expresión. Estoy emocionada y te estoy sintiendo enormemente emocionada a ti, Azabache. ¿Sabes lo que pasa? Que a veces yo no sé si el mundo tiene dimensión de lo que nos pasa. Por ejemplo, mi padre murió sin medicinas y yo ni siquiera lo pude abrazar. Y así he perdido familias, amigos, país, carrera, todo. Por eso es mi lucha y mi lucha ni siquiera es por mí, sino por las nuevas generaciones. Y tengo que armarme de fuerza y de valor para transmitir toda la energía y toda la garra para que no pase en los diferentes países. Porque esta gente se mete con nuestras herramientas democráticas para luego utilizarlas a favor de ese modelo que es nefasto, de hambre, miseria y muerte. Así que yo con las lágrimas las sacudo y sigo hacia adelante y tratando de llevarles toda la alegría y toda la energía, pero precisamente para que entiendan el valor de la libertad. Azabache, mi admiración por ti crece cada día. Mi más profundo agradecimiento por estar con nosotros. Un abrazo enorme y por favor, recuérdanos cómo podemos seguirte para alentar y apoyar tu lucha. Por supuesto, sígueme en todas mis redes sociales como arrobaazabacheonline. Recuerden que la libertad es todo, sin libertad no hay absolutamente nada. Y ahí va mi arenga libertaria. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Eres tan grande, Azabache, un abrazo enorme, entrañable, gracias, impactante, emocionante tu participación en el Mundo al Rojo, siempre lo es, pero hoy de manera muy especial. Muchísimas gracias. No sé si yo me he quedado sin palabras y con mi incontinencia verbal reconocerán que es raro que yo me quede callada, estoy impresionada. Bueno, a ver, esto es una lucha, no van a abandonar el poder así por las buenas, eso está claro. Pero, bueno, el desarrollo de los acontecimientos desde que ocurrieron las elecciones, a mí, la verdad, que me parece bastante positivo. En el sentido de que el régimen de Maduro se ha quedado aislado internacionalmente. Adicionalmente, hasta aliados suyos como Petro y Lula no han reconocido realmente el resultado y han pedido una repetición de las elecciones. Evidentemente, no es lo que debería ocurrir, debería asumirse a Edmundo González como el presidente. Y, bueno, las conversaciones, o sea, las informaciones que estamos viendo. Yo estoy siguiendo bastante el tema porque, bueno, he estado en Venezuela tres veces y he visto un poco la evolución del régimen allí, pues en las tres ocasiones en las que estuve. Es que empieza a haber disensiones dentro de la cúpula del poder, que como muchos conocerán, pues la componen Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, el jefe del ejército, y en los últimos días se han filtrado unas informaciones, o sea, un chat entre los tres en el cual, bueno, se hacían eco del malestar de la tropa y de las dificultades que estaba teniendo el jefe del ejército para mantener a sus cargos intermedios. Esta comunicación, este chat ha sido filtrado por Anonymous y, bueno, pues da idea de los nervios que tienen dentro de la cúpula del poder. Estamos hablando, como digo, de las tres personas más importantes, o sea, el triunvirato sería la palabra más correcta para definirlo. Y, bueno, pues también se habla bastante de que Maduro, pues, se le nota nervioso en sus intervenciones. Y, bueno, pues esta es una batalla, como ha dicho María Colina Machado, que se puede extender a lo largo de semanas y de meses, y, bueno, dependerá un poco de la presión internacional el que puedan continuar o no. Pero, desde luego, el régimen, o sea, la evidencia, o sea, el no haber mostrado las actas de las elecciones hace que ese gobierno sea ilegítimo. Y, a partir de ahí, todo lo que pueda hacer, pues es una persona que, pues no ha seguido el juego democrático que se dice que cuando uno pierde tiene que abandonar el poder. Y si se queda en el poder cuando ha perdido la selección, pues es un golpe de Estado. En realidad, él ha hecho un autogolpe de Estado para permanecer en el poder. Bueno, pues yo decir que Venezuela me duele, ¿no? Porque, al final, testimonios como el de Azabache no tenemos que olvidar que es que hay ocho millones de venezolanos que están fuera, que cada uno tiene una realidad distinta en el ámbito personal y no es precisamente fácil. Recordemos que en Venezuela prácticamente la mitad de la gente que vive a día de hoy, porque siendo el país tan rico que es, se encuentra ahora mismo en riesgo de pobreza extrema de no poder llegar a comer todos los días. Y eso es lo que deja el régimen de Maduro. 90% de pobreza, les doy este dato, leía precisamente esta mañana y además tenía que ver con una ONG asturiana, un país con el 90% de pobres. No es algo que realmente sea deseable, pero ese 10% de no pobres en Venezuela son aquellos precisamente amigos del régimen y los mejores pagados, al final, y al cabo, son el ejército. Por poner simplemente un ejemplo, Venezuela tiene 300.000 soldados, de los cuales hay 2.000 generales. 2.000 generales son más que todos los que hay en todos los países que conforman la OTAN en todo el mundo. Y de hecho, incluso voy más allá, que es lo más importante, y ahí es donde yo sigo sin terminar de creerme que vaya a haber una presión internacional creíble. En el año pasado, Venezuela exportaba 55.000 barriles de petróleo diarios. En el mes de febrero de este año van por los 144.000 y en el mes de julio van por los 155.000. Es decir, que a día de hoy, mientras el petróleo venezolano siga fluyendo, la presión internacional va a ser muy limitada. Qué triste, ¿no? Bueno, yo creo que los hechos desmontan tu apreciación. O sea, que el gobierno de Joe Biden, que es, hay que recordarlo, de izquierdas, se haya posicionado directamente en contra del resultado de las elecciones, pues, aunque históricamente Estados Unidos estaba impugnando ese régimen, pues hace que, bueno, y una parte del petróleo venezolano hasta hace un tiempo iba a Estados Unidos, hay que decirlo. Pero aquí el problema, yo creo que son los rusos y los chinos. Mientras Rusia y China sigan proporcionando a Venezuela determinados recursos básicos, alimenticios, pues podrán continuar. Pero el país es una ruina, el país pues tiene una moneda que no sirve, que no tiene valor en el mercado y pues esa es la razón por la que tanta gente se tiene que ir del país, porque no tiene, no hay economía, no hay economía productiva, salvo el petróleo y, bueno, que solo tienen que colocar, bueno, los barriles y sacar el petróleo. El negocio de Maduro es seguir estirando y ganando tiempo. Escuchábamos al embajador de Uruguay recientemente, ¿no?, hacer este comentario, bueno, entre otras personalidades. Decía Rafa Pal que, bueno, que se podía manifestar una cierta esperanza, que de alguna manera algo había cambiado, ¿no? Pero, bueno, Maduro está ahí ganando tiempo, ganando tiempo, ganando tiempo, estirando el tiempo, estirando el tiempo. Lo que quiere es que la gente se olvide, que la opinión pública internacional se olvide del tema. Anda como Sánchez. Claro, claro. Mira tú. Claro, que la gente se aburra, básicamente. Sí, al final la gente se tiende a aburrir de estos temas, incluso ahora porque, bueno, porque Ucrania ha vuelto a ponerse de manifiesto por los hitos militares que ha tenido, pero recordemos que antes Ucrania era 20% del telediario y hasta hace dos días con el tema de Israel que estaba de por medio, alcanzaba como mucho una noticia de 20 segundos. Es decir, que al final los tiempos se acaban comiendo las noticias y la actualidad que tenemos en el día a día. Elecciones americanas a la vuelta de la esquina. Aquí en España nuestras peculiaridades de la vuelta de septiembre. Es decir, y esto en todos los países. Por lo tanto, al final lo que está intentando es ganar tiempo. Y recordemos que al final no solamente es por el petróleo, es por el tema del narcotráfico, es por el tema de la corrupción, es por el tema del terrorismo, es por el tema de las relaciones con Cuba, es por el tema de las relaciones con China, es por el tema de Rusia. Es decir, no es solamente Maduro per se, es todo lo que rodea a Maduro, todo el negocio alrededor de Maduro y todos esos miles y miles y miles de millones, que no es que son los que hay Maduro, es que hay mucha gente alrededor de él que vive precisamente de él y sabe que el momento en que se vaya, sabe que el momento en que caiga ese régimen ellos se van con él. Y claro, obviamente, yo no quiero dejar de comprarme un piso en la Castellana por 10 millones de dólares porque me los dan en corrupción, en COIMAS o lo que sea. Pues mucha gente en ese régimen, por supuesto, que no está dispuesto a ceder. Bueno, sí, la posición de algunos gobiernos hispanoamericanos, particularmente el chileno, el peruano, también está condicionado por esa gran inmigración venezolana que están recibiendo y que está generando grandes desarreglos y perturbaciones, digamos, en el orden social de esos países. Y bueno, pues lo que vemos es que la OEA, la Organización de Estados Americanos, pues se ha partido por la mitad. Bueno, más que por la mitad, hay bastantes más países que no reconocen a Maduro de los que sí le reconocen. Y de hecho, bueno, pues digamos que López Obrador es el único que se ha mantenido fiel, López Obrador, que prácticamente ha dejado de ser ya presidente de México. Así pues, bueno, ¿con quién va a comerciar Venezuela? Pues insisto, va a ser con Rusia, con China y seguramente con Colombia y con Brasil, que bueno, también son grandes países y que grandes... Recordemos que Brasil es el principal país económico de Latinoamérica y China es el mayor consumidor del mundo, por lo tanto, tan mal no les va a ir.